Gloria Doro es graduada en Ciencias de la Alimentación con Máster en Química Agrícola y Nuevos Alimentos. Actualmente realiza el doctorado en Química en la Universidad de Alcalá. Con 18 años ganó el primer Premio Nacional de Jóvenes Investigadores organizado por la SEIO y la Universidad Complutense de Madrid. Y durante su doctorado ha sido ganadora del premio Tesis en 3 Minutos por la Universidad de Alcalá y el proyecto Avance Caldos. Es la creadora de La Alimentación del Futuro, un blog y canal de YouTube en el que muestra que no solo son interesantes las dietas y la cocina de los alimentos, sino que los avances en investigación, nuevos alimentos, curiosidades y problemas ambientales y de producción de alimentos ponen un importante papel en nuestra alimentación del futuro. Pasamos la asombrosa cantidad de 4 horas utilizando nuestro móvil. Es decir, durante 20 años llegamos a pasar pegados a la pantalla de nuestro móvil 30.000 horas. Sin embargo, dedicamos a nuestra familia 7.200 horas durante 20 años. Entre televisión, internet y móvil consumimos información más de 7 horas al día. El problema es qué tipo de información consumimos. Google recoge más de 5,4 millones de búsquedas sobre el sector health. La alimentación es algo necesario que nos causa interés. Sin embargo, ¿tenemos toda la información sobre alimentación a nuestro alcance? La mayoría de información que encontramos en internet sobre alimentación es relativo a cocina y dietas. Pero existen muchísimas más cosas. Por eso, creé La Alimentación del Futuro. Un blog que cuenta todas las novedades en la producción y elaboración de alimentos, avances en investigación y cómo influye la contaminación ambiental en nuestra alimentación, pensando en aportar a la sociedad información nueva, de calidad, con un contenido de valor para proporcionar conocimiento. Pero no solo se trata de hablar y contar lo que sabes sin más. Se trata de comunicar bien, captando la atención de la gente mediante la simplicidad. Debes de hablar de una manera simple y sencilla para captar la atención de la gente mediante el impacto. En 2020, lancé mi proyecto Cuídame en mi Instagram, observando la problemática del vertigo de mascarillas encontradas en nuestros océanos por la COVID-19 y la repercusión que puede tener esto en nuestra alimentación, dando cifras del número de mascarillas en nuestros mares cuando tan solo llevábamos unos meses de pandemia. Creé un mensaje de impacto derivado de una problemática que interesaba a todo el mundo, triplicando así el número de visualizaciones que solían tener mis vídeos en mi cuenta de Instagram. Tenemos que aprovechar los momentos en los que la sociedad nos necesita aportando nuestros conocimientos e ideas. Y ya que sabemos que la sociedad pasa muchísimo tiempo pegada al móvil, ¿qué mejor manera que acercarnos a ella mediante sus teléfonos? Quizá uno de los errores que cometí fue abrirme para mi blog un montón de redes sociales. Con el tiempo me di cuenta que menos es más. Es preferible centrarse en pocas redes sociales, pero dar información de calidad, porque proporciona mejores resultados, es decir, genera mayor atención. Porque hay poder en la simplicidad. Estudios corroboran que tan solo pasamos 8 segundos atentos a un vídeo. Y por ejemplo, TikTok o Instagram son plataformas muy buenas para captar atención en muy poco tiempo. Yo he observado que con estos pequeños cambios estoy llegando a mi público objetivo, a personas que no son especialistas en alimentación, universidades, centros de investigación o empresas. Está claro que para captar la atención tienes que seducir ofreciendo un valor. Si te ha gustado todo lo que he contado y sobre todo si estás interesado en alimentación, puedes seguirme en mi blog La Alimentación del Futuro, mi cuenta de Instagram o en mi canal de YouTube. También quería agradecer a la organización de Divulca NextGen por este proyecto tan necesario para la ciencia en general. Muchas gracias. ¡Gracias!